Por ahí entendemos el momento que estamos viviendo, estos últimos dos partidos hemos perdido y la verdad que nosotros mismos tampoco lo esperábamos de la manera que veníamos jugando, de la manera que veníamos en el campeonato, pero bueno, entendemos que esto es fútbol también, que podía pasar, si bien el equipo está jugando de la misma manera, estamos teniendo fallas puntuales que más que mérito del rival son errores nuestros y nos están contando los partidos porque los rivales a veces se cierran y les es difícil meter un gol, entonces bueno, a través de eso vemos que partido tras partido se nos complicó un poquito más el tema de los puntos, pero bueno, esto es largo todavía, nosotros no nos creamos más, ni menos ahora que estamos perdiendo, pero bueno, sabemos que podemos volver este domingo a tener la revancha y tratar de conseguir los tres puntos. De los baches siempre se da, yo preferiría no perder nunca, tratar de perder lo menos partido posible, pero bueno, nos tocó estos últimos dos. Nosotros somos un equipo que no nos quejamos nunca, es más, este fin de semana no nos cobraron dos penales clarísimos, antes de que Grau no haga el gol, por ejemplo, le habían hecho un penal claro a Orejuela y no nos cobraron, entonces, y nosotros no nos salimos a reclamar nada. Hay árbitros que son buenos y otros que son malos, es la verdad, como el jugador, hay buenos y malos, pero no creo que lo hagan a propósito y si es así, bueno, ojalá que no dé resultado, al fin y al cabo yo creo que si uno hace bien las cosas y no se equivoca tanto, el árbitro no puede meter el gol con la mano, entonces depende mucho de lo que hagamos nosotros dentro del campo de juego, tratar de equivocarnos menos y acertar la jugada que tengamos de gol y tratar de no dar ventaja de ningún aspecto.